Tiene la palabra la miembro informante, la diputada María Argerich. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a todos y todas. En esta oportunidad, este proyecto busca visibilizar un programa que actualmente se encuentra desarrollándose en el municipio de la capital, el programa Capital para tu Desarrollo, que la idea de la visibilización era poder traer a este recinto y también, por supuesto, dar a conocer a las distintas personas que siguen la sesión, la importancia de la creación de este programa porque es un programa que busca fortalecer el empleo privado en consonancia con todas las prácticas que viene teniendo el gobierno de la provincia de Catamarca. Particularmente, lo novedoso del programa es que actualmente ya han pasado por este programa y hay una convocatoria abierta 48 empresas que han recibido la asistencia técnica y de profesionales para poder poner a su pequeño emprendimiento, a su pequeña empresa, poder darle un valor agregado, poder desarrollar un modelo de negocio y que a pesar de la pandemia, ya que este programa empezó en la pandemia, puedan seguir generando no solo beneficios o ganancias, sino también pueden seguir generando empleos privados. Y ahí, la verdad que muchas empresas que empezaron, o muchos emprendedores, mejor dicho, que empezaron de manera, digamos, unipersonal, cuando ingresaron a este programa y recibieron toda la asistencia técnica, porque es un programa que tiene varios meses de asistencia técnica y de profesionales al servicio de los emprendedores, después pudieron crecer, desarrollarse como empresa, generar puestos de trabajo y recibir como última medida un aporte no reintegrable por parte del municipio de la capital. Así que simplemente quería, con este proyecto, poder destacar esta iniciativa, que se pueda seguir visibilizando, que se pueda seguir conociendo, porque las convocatorias se hacen tres veces al año, va a terminar ahora la segunda y va a empezar la tercera, y es muy importante que podamos, como legisladoras y legisladores, instar a los emprendedores y a las emprendedoras que puedan optar por este programa, que realmente ha sido un cambio en el enfoque de poder ir desarrollando los proyectos y poder ir generando, como decía, más empleo, poder generar más ganancias y que realmente la capital, a donde muchos vivimos, pueda desarrollarse como un polo también emprendedor. Así que, sin más para agregar, pido a mis padres el acompañamiento para este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.